... Hola, muy buenas noches amigos de toda Venezuela. Más temprano el pueblo mirandino manifestó una vez más su rechazo al periplo por los países latinoamericanos que realizó el gobernador de la entidad Enrique Capriles Radonsky. Esta vez se lo hicieron saber al propio mandatario regional a su llegada al aeropuerto internacional de Maiketía proveniente de Perú. Nuestra compañera Leina Sanguino estuvo allá y nos reporta. Sí, más temprano llegó al aeropuerto internacional de Maiketía el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, tras la visita que hiciera a varios países de Sudamérica. Así lo recibió el pueblo venezolano. Escuchemos. Aquí estamos las guardianas de Chávez, está el pueblo en el destino, porque aquí queremos a Chávez. Chávez es el líder revolucionario y las guardianas exigimos respeto. Mientras Chávez habla de la unidad buena, no la queremos, somos asesinos que demuestran a la luz. Asesino Capriles, asesino, asesino, no te queremos. Quisimos además consultarle de cómo fue su visita a varios países, pero así nos respondió. Escuchemos. Gracias, llegada. Capriles, cuéntame. Mi amor, cuidado, que aquí no podemos declarar. Asesino, desgraciado, asesino. Pero también aquí en las afueras del aeropuerto internacional de Maiketí, el pueblo venezolano que repudia la presencia del gobernador del estado Miranda, acompañaron hasta las afueras y esto fue lo que sucedió y parte también de las declaraciones del poder popular. Escuchemos. Los niños son los que nos maltratan a nosotros. Los escoltarios son los que nos maltratan a los jóvenes, a los niños. Por culpa de Capriles, en las elecciones pasadas nos mataron a más de varias personas revolucionarias, estudiantes y hasta niños mataron. Ellos son unos asesinos. Nosotros estamos aquí defendiendo el legado del comandante Chávez. Somos estudiantes, somos mujeres, somos hombres todos. Somos un pueblo que estamos involucrados a la vida por esta revolución y usted le cae a la gente más grande Chávez. Capriles, ladrón, te sale tocorón. Fascista, ladrón, no merece vivir. Miranda está pasando hambre. Fascista, Chávez. Como Mirandina, yo vivo en los teques. Como Mirandina me da vergüenza que una persona como Radofsky se diga gobernador. Que una persona como Radofsky vaya a dar lástima. Él no va a dañar el legado de amor que nuestro presidente nos dio. Y el pueblo mirandino señaló que Capriles Radofsky una vez más fue a hacer el ridículo fuera del país porque ya estaban contabilizados los votos y por supuesto, legítimamente y constitucionalmente, Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Así es, muchísimas gracias a nuestra compañera Leina Sanguino por este reporte. Así finalizamos este avance de la noticia. Gracias por habernos acompañado. Por supuesto, continúe nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.